El sábado 27 de marzo, a las 20.30 horas, millones de personas de más de 4.000 ciudades del mundo vamos a apagar la luz durante una hora. Como acto simbólico para demostrar el cambio climático. Te invitamos a sumarte de la mano de Fundación Vida Silvestre Argentina. Prendete vos también apagando la luz. Que registrate en vidasilvestre.org.ar No te podés quedar afuera. Un planeta vivo. Fundación Vida Silvestre Argentina